De madrugada desperté Pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme impida Cuántos amores me gané Y cuántos fracasé Pero sigo amando porque en mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me abres la mano antes de caer Oh no, 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 no Oh no, 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 no Otra vez Otra vez Cuántas canciones que canté Y cuántas que lloré Pero sigo cantando porque es mi vida Cuántas noches te perdí Pero hoy Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más mi vida Oh no, 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 no Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me abres la mano antes de caer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me abres la mano antes de caer Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez 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 Otro vez